El debate preacordado por los tres aspirantes a las primarias del Partido Socialista en Alicante está generando tensión. Dos de los candidatos denuncian a la dirección local del partido de impedir la transparencia democrática. La dirección del partido nos impuso que se tenía que realizar sí o sí en la sede del partido cuando nosotros habíamos decidido dos candidaturas contra una que fuera en un espacio abierto. Esto es una anomalía porque las condiciones de un debate democrático hay que establecerlas entre los candidatos que se presentan dentro de las reglas estadutarias establecidas por el partido. La vieja guardia del partido liderada por el ex senador Ángel Franco quiere imponer un debate cerrado para no exponer públicamente a Paco Sanguino, el candidato independiente impulsado por el aparato del partido. Las condiciones las pone, está poniendo la dirección local. No solamente eso sino que está impidiendo, pretende impedir que se pudiera hacer públicamente en cualquier otro lugar. Siempre nos han vendido que el candidato independiente venía a darle un aire fresco al partido, un aire fresco que como hoy vemos a lo único que huele es a naftalina porque el PSOE de Alicante sigue en las mismas formas de siempre. El candidato independiente afirma estar disponible para el debate, pero señala que debe enseñirse a las reglas que marca el partido y creen que la sede socialista es el lugar idóneo. Yo estaría dispuesto a cualquier cosa que organice el partido según su reglamento y según su organización. Yo no me la puedo saltar, no puedo ir alquilando sedes por ahí. En estas condiciones Eva Montesinos y José Asensi han tomado ya una decisión. No acudir a ese debate cerrado. Y es que ambos afiliados aspirantes a la candidatura socialista para optar a la alcaldía de Alicante creen que hace falta una profunda limpieza interna en el partido en la ciudad. Votamos lo mismo, al final conseguiremos los mismos resultados. Además del malestar generado por el debate, los candidatos se muestran preocupados por la falta de transparencia en el proceso de primarias. Y denuncian la falta de garantías que observan. No se nos ha llamado a ninguna reunión, no tenemos constancia de si va a haber cabinas. Las votaciones para elegir cabeza de lista del PSOE alicantino se celebran este domingo 24 de febrero, salvo que la Dirección Nacional estime un aplazamiento para solventar estas diferencias. Salvo que la Dirección Nacional se celebran este domingo 24 de febrero,